Siete días que la sala de radioterapia del Hospital de Clínicas está cerrada por las investigaciones de irregularidades. Los pacientes con cáncer quieren conocer el plan de contingencia que prepara el CEDES para dar una solución al problema. Están muy delicados, son muchos días que no están recibiendo ya radioterapia, no están siendo atendidos por los especialistas. Bueno, esto viene desde hace meses, no es esta semana, la anterior, no. El director del CEDES se encuentra reunido desde ayer con el cuerpo médico para dar una respuesta a los pacientes con cáncer. El director del Hospital de Clínicas aseveró que el plan de contingencia sería en la transferencia de pacientes a otros centros de salud. Eso estamos viendo, señor, actualmente están, ese es el plan de contingencia, están organizando todo tipo de cosas que no les puedo dar ningún dato más. Yo les pido por favor, esperen un poquito, el otro va a salir, le dan... ¿Es posible la transferencia de pacientes a otros departamentos? No es tan fácil, señor, un paciente con un grado de, o con algún problema complejo de salud, no lo puede desembarcar en un avión. Los pacientes con cáncer señalan que son 25 personas para ser transferidas, pero piden a la gobernación a suma con todos los gastos. Son pacientes que han hecho todo el sacrificio para poder conseguir el dinero y poder pagar acá al hospital, y no es culpa de ellos que no haya la atención, entonces tienen que cubrir todos los gastos, las autoridades correspondientes tienen que cubrir su estadía, tienen que cubrir su alimentación, todo, porque los pacientes no tienen dinero, ya han hecho todo el esfuerzo para conseguir y cancelar.